¿Vos pensás que es una experiencia que nunca más va a seguir en tu vida? Es fácil que te da. Porque literalmente estás entiendo con tus amigos, sin responsabilidades, lejos de tu familia, todo opaco, los boliches, tanto haces en la secuencia que vos, tanto la mina como los pibes. Es un descontrol amigo, estás todo el día de gira. Pará, pero cuando yo me fui a Bariloche, hace dos años, vos viniste. Sí, sí. Amigo, nos íbamos a toda la fiesta de egresados. Sí, sí. Sos un violado, tenés 20 años. Hace dos años no tenía eso. Nosotros vivimos, ¿qué? ¡20! Es un montón. No, pero fuimos, fuimos. No, pero acá, yo me voy a excusar. Eran las camadas que no habían podido viajar por el COVID, entonces todo era mayor edad. No. Es verdad. Porque fuimos a todos los bailes. Yo también, yo fui con Bruno a Bariloche. Que me llevó flecha u, fue una pija. Nosotros fuimos con una receta. Porque no... No, no, no...